Los vehículos híbridos se introdujeron en el mercado nacional sin mucha fanfarria. Probablemente usted ha visto en las calles algunos modelos de Toyota Prius, uno de los pioneros que usan esta tecnología amigable con el medio ambiente. Javier Mántica nos cuenta las claves de esta silenciosa revolución automotriz. Este reportaje es patrocinado por Toyota Cazapelas. Este es el Tesla modelo S. Con 762 caballos de fuerza, puede alcanzar 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Es un carro 100% eléctrico. Igual que un teléfono celular, lo conectas a la pared y se carga. No usa gasolina, reduciendo su impacto en el medio ambiente. Otras marcas compiten en este mercado. Nissan distribuye el modelo Leaf. El Fiat 500e le ha subido el perfil a la empresa automotriz italiana. En Nicaragua, usted puede participar en la revolución ambiental automotriz gracias al Toyota Prius, un carro híbrido o semieléctrico. El Toyota Prius es un vehículo que funciona con dos tipos de motores. Un motor de combustión, gasolina, y un motor eléctrico. Usa un motor de combustión de 1500 centímetros cúbicos, muy parecido a uno de sus hermanos, que es el Toyota Yaris. Y el motor eléctrico, que es un motor libre de mantenimiento, y el cual no se toca en toda su vida útil. Al único que se le hace mantenimiento y cambios de aceite y filtro son al motor de combustión, como todo motor de gasolina. Básicamente el vehículo híbrido significa eso, que funciona con dos motores, ni con uno específico ni con otro. Se van alternando, debido a la situación y el terreno en que se esté conduciendo. La interacción entre ambos motores hace que consuma menos combustible. El Toyota Prius puede correr hasta 80 kilómetros por galón. A diferencia de carros eléctricos tradicionales, la batería del Prius se carga de una forma diferente. No hay que conectar el vehículo a ningún tomacorriente. Por eso se llama híbrido. Y el principio básico, simple y sencillamente usa una especie de dinamos en la rueda, como las bicicletas, el cual aprovecha la energía cinética cada vez que nosotros frenamos, desaceleramos, venimos en bajada, para acumular esa energía en unas baterías que van debajo de los asientos de los pasajeros traseros. Nosotros solo entramos y para encender el vehículo, simple y sencillamente presionamos el pedal de freno y tocamos el botón de encendido. Cada vez que nosotros nos detenemos, cada vez que arrancamos, cada vez que frenamos, se gasta más combustible. Y es aquí donde entra a funcionar el motor eléctrico. Este nos brinda toda su energía y su potencia en velocidades por debajo de los 40 kilómetros por hora. Entonces, en ciudad se supone que no debemos correr a altas velocidades. Es donde más él nos brinda esa economía. Cuando nosotros le demandamos potencia, ya sea que vamos a salir en una autopista o que vamos a adelantar un vehículo, entonces entran y funcionan ambos motores y nos brindan la mayor potencia, el mayor torque que ambos producen. Acá tenemos el ejemplo de la gráfica donde podemos observar que estamos trabajando con el motor eléctrico y solo estamos demandando potencia de la batería. Posteriormente, se acaba de activar el motor de combustión y podemos ver en las flechitas rojas que está funcionando con el motor de combustión. Ahorita se está alternando y están funcionando ambos motores. Todo el sistema eléctrico del vehículo depende 100% del motor eléctrico. no depende del motor de combustión. El motor de combustión solamente no funciona cuando demandamos potencia. Es un diseño bastante ergonómico el cual hace que el vehículo sea funcional, sea sencillo. Gustavo Schion es ingeniero, diseñador gráfico y fotógrafo. Compró su Toyota Prius hace dos años. ¿Por qué decidiste comprar este carro? ¿Qué es lo que más te gustó? Por lo ecológico principalmente por lo innovador y puedo decirte que también obviamente la parte económica del ahorro y la seguridad. Trae nueve bolsas de aire es bastante seguro por los viajes largos que también debo tener. Yo creo que diariamente puedo conducir entre 150 a 200 kilómetros porque tengo que moverme reuniones de mis clientes entregar un trabajo recoger un trabajo reuniones en varios lugares de Managua recorrido es bastante y el ahorro obviamente que lo he sentido. Decís que gastas 1.100 cordobas al mes en la salud. 1.100 cordobas mensual. ¿Cuánto ahorita? Antes por ejemplo yo tenía un Yaris Eco y ese Yaris yo le invertía entre 2.800 y 2.900 pesos mensual y tenía igual recorrido y ahora no ahora son 1.100 cordobas mensual y con eso recorro un mes ahorita ya está full perfectamente recorro un mes un poco más. Uno de los aspectos más atractivos de los carros híbridos es lo silenciosos que son. Cuando lo compré hasta yo me extrañaba porque no se escucha el motor ni lo sentís estando afuera al lado o adentro de él no lo sentís el motor que está encendido y está encendido y si no fuera porque se oye el abanico del aire no te das cuenta que está encendido. Carlos Bendaña es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores. Para él la preocupación por el medio ambiente ha abierto mercado a los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos emiten menos contaminantes al medio ambiente además de que son mucho más económicos desde el punto de vista del consumo de energía. Nicaragua a raíz de la cumbre de Ottawa a raíz de la suscripción de diferentes acuerdos internacionales relacionados con la protección al medio ambiente está consciente total y completamente de la necesidad de que el problema de invernadero que está padeciendo el país se pueda mitigar de alguna manera. De tal manera que yo creo que efectivamente esta contaminación al ser mucho menor que los vehículos convencionales pues traiga algún beneficio al país. El Toyota Prius entró a Nicaragua en el 2013 y sigue siendo el único híbrido disponible en el mercado local. Desde entonces Andiva registra la venta de 74 carros entre los distintos distribuidores de la marca. Existen beneficios fiscales que usted puede aprovechar a la hora de adquirir uno de estos modelos. El gobierno consciente de la necesidad de proteger nuestro ambiente emitió un artículo por medio del cual exonera a los vehículos híbridos de 0 a 1.600 y 1.601 a 2.600 de los impuestos selectivos de consumo y derecho al arancelario a la importación. Únicamente están grabados con el 15% del impuesto al valor agregado. Yo creo que efectivamente es un incentivo es un asunto de que el cliente se acostumbre o bien tenga conciencia de que tiene que utilizar un vehículo de que contamine menos nuestro medio ambiente y al mismo tiempo que consuma menos combustible. En el 2015 no tenemos carros voladores pero sí tenemos la opción de manejar un vehículo híbrido amigable con el medio ambiente. Este reportaje fue patrocinado por Toyota Casa Pelas. Y si está considerando invertir en un carro nuevo dele un chance al vehículo híbrido a la larga el medio ambiente y también su bolsillo se lo agradecerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!